Nueve minutos más vamos a jugar a consecuencia de tantos juegos detenidos. Ya voy a estar contigo Puma Cerveto. La pelota se la está quedando Uruguay. Van a haber más cambios. El toque es corto para Damián García. Parece Uruguay proponerse ir a buscar el tanto apertura en esta jugada. El toque es de Damián García. Arrojó para el cepillo Franco González. Llega el cepillo. Se junta con Chagas. Chagas para el cepillo. Al ataque por la punta. Insiste el cepillo Franco González. Levantó otro centro. Cerrado. Cabezazo. Mano, mano, mano. Penal. Penal, penal. Penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Fue la pelota en centro. Cerrado el cepillo González. Cabeció Maturro. Y dio la pelota en la mano de Wabi. Penal bien cobrado. Penal para Uruguay. Bueno, llegó la hora. Bien cobrado el penal. Brazo extendido del Zabero de Túnez. Llegará la justicia desde el punto penal. Hay que liquidarlo para clasificar tranquilos. Bueno, penal que va a tomar el conjunto uruguayo. El cepillo Franco González pide la volada. Y será él quien remate para buscar el tanto apertura en los descuentos de los nueve aplicados por el referee. Uno ya se cumplió. Un duelo lindo de ver entre el cepillo Franco González. Rematará él. Y el arquero Arfawi. Golkeeper de Túnez. El remate a cargo del cepillo Franco González. Mira el arco. Mira la pelota. Vuelve a colocar el balón. Allí va a rematar con su pie derecho. Va a venir a rematar el cepillo Franco González. Previa conversación por parte del juez para con el ejecutante y con el golkeeper. Al arqueros que no se adelante de la goal line. Al ejecutante. Allí va a venir el remate Franco el cepillo González. Va a venir el tiro penal para el conjunto de Uruguay. Se demora la ejecución. También le conversa al resto de los jugadores que no invaden el área grande. El remate penal para el conjunto uruguayo. 0 a 0. Tiene la chance el cepillo González de decretar el tanto apertura. A ver si lo logra Uruguay. Sería muy interesante. Muy importante. Tiro penal que va a tomar Uruguay por el cepillo González. Entra el cepillo de derecha. Gol uruguayo. El cepillo González tiró para un lado. El arquero para el otro. Y decreta Uruguay el tanto que costó más que un parto de naiga. Uruguay 1. Túnez 0. El cepillo peinó. Franco González autor del tanto de penal. Gana Uruguay por un acero. Justicia penal. Se hizo justicia. Todo el esfuerzo del equipo a lo largo de 90 minutos se ve culminado desde el punto penal. ¿Cuánto sudó la camiseta a Uruguay? ¿Cuánto le costó hacer un gol? Uruguay asegura el segundo puesto. Clasifica. Pero tiene mucho para mejorar en definición. Que es, man, es, que es, man.